Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Maná con la canción En el Muelle de San Blas. Me habéis pedido Maná un montón de veces. Quería coger esta canción. Sé que es un grupo... Ahora veremos un poquito más de Maná, ¿de acuerdo? Sé que es un grupo de rock, por decirlo así. Toca de todos los estilos, ¿vale? Pero me gusta muchísimo esta canción. Me recuerda mucho a cuando yo estaba en las orquestas y hacíamos una clase de canciones y demás. La segunda parte de las actuaciones, ¿no? Vamos a ver un poquito más de Maná, ¿vale? Y vamos a leer un poquito más de ellos. Y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Como es la primera reacción que voy a hacer de ellos en el canal, vamos a investigar un poquito más. Vamos allá. Vale, pues aquí los tenemos. Maná, banda, ¿vale? Maná es una banda de rock pop latino-vigen mexicano fundada en 1986 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente la integran Fer Olvera, guitarra rítmica, armónica y voz líder. O sea, Fer es el cantante, ¿vale? Juan Galleros, bajo y contrabajo, Alex González, batería y voz y Sergio Ballín, guitarra y voz. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. La agrupación ha ganado cuatro premios Grammy, ocho premios Grammy latino, cinco MTV Video Music Awards, latinoamérica, cinco premios juventud, 24 premios Bilboa de la música latina, un premio Bilboa, icono y quince de los premios Lo Nuestro. A ver, conozco a Maná, ¿vale? Conocía a Maná y conozco la banda, ¿vale? Conozco la banda porque sí que es cierto que yo, ya os digo, las orquestas sí que las cantábamos. Además, ha obtenido múltiples premios por su labor a favor del ciudadano del ambiente. En 2012, los integrantes de Maná dejaron su huella en el Paseo de Rock de Hollywood, Estados Unidos. Posteriormente, el 11 de febrero del 2016, Maná se convirtió en una primera banda de rock en español en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento de su trayectoria artística. En el 2018, la Academia Latina de Grabación Latin Grammy le rindió homenaje a Maná por su trayectoria musical, convirtiéndose en la primera agrupación latina en recibir ese honor. Su música fusiona diferentes estilos musicales, como rock suave, rock progresivo, pop latino, balada, ritmo latino, hard rock, ska y reggae. En un principio recibieron el éxito comercial internacional en México, Australia, Vietnam y España. Desde entonces han ganado popularidad y la exposición en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Occidental, Asia y Oriente Medio. Una trayectoria impecable, intachable. Así que vamos a empezar con el muelle de San Blas y recordaros, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Aquí abajito tenéis todas mis redes sociales donde os podéis poner contacto conmigo, ¿de acuerdo? Colaborar con el canal podéis, estupendo. Podéis, no pasa nada. Tenéis la opción de Patreon con una membresía de 3 euros, ¿vale? Que habilité hace poquito. Tenéis Paypal, si podéis y si no, pues no pasa nada. Y tenéis mi página web, por si queréis arcahuetear un poquito, ¿vale? Como mi trayectoria de cantante en España. Aquí la tenéis aquí arriba. www.carrascocantante.com Y desaparece ahora. Así que empezamos. Empezamos a recordar, sobre todo por problemas de copyright, hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Y empezamos con Maná en el muelle de San Blas. Vamos allá. Es una voz con mucho aire, ¿vale? Es una voz, la voz de... Es una voz con mucho aire, pero luego aparte también, una voz muy de cabeza, ¿vale? Ahora mismo ha empezado. Es una voz de cabeza totalmente, ¿vale? Seguro que en lo que es en toda la canción va jugando un poquito con otras voces. Pero ningún vibrato. Es una voz media, ¿vale? O sea, por eso os he dicho que ha empezado con una voz de cabeza. Otra vez una voz de cabeza totalmente. Me sorprende muchísimo que no juegue con ningún vibrato. Creo que no le hace falta a la canción ningún vibrato, ni le hace falta a él ningún vibrato. Muy relajante, ¿no? Por lo menos para mí, cuidado, ¿eh? Hola con su espíritu. Él no hace ningún... No le hace falta. Ahí tenemos claramente otra vez a una... ¿De acuerdo? Vale, sí, ahí. Uy, me encanta ese juego de batería con la percusión, con los bongos. Bonito ese ritmo. Me gusta muchísimo, ¿eh? Hay una voz de cabeza otra vez. Ahora comentaremos algo más. Tiene en la voz percusión. Despidió su amor. Ella despidió su amor. Y además con una voz con mucho aire siempre. Juega muchísimo con una voz media. Una voz en... Totalmente. No... O sea, nunca con esta canción, ¿de acuerdo? Por lo que llevo escuchado. No juega nunca con una voz grave, ¿de acuerdo? Pero es siempre cabeza y siempre media. Totalmente con cabeza. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Totalmente. La voz estupenda, extraordinaria, pero claro, evidentemente un vibrato. ¿Por qué? Porque él, simplemente ya, como está manejando la voz en la canción, no le hace falta. No es necesario tener vibratos en la canción, ¿de acuerdo? Pero hace muchísimas otras cosas, muchísimas otras cosas que dibuja él mismo, la canción. O sea, la dibuja. El juro que volvería. El juro que volvería. Una voz de cabeza totalmente. El juro que volvería. No es lo mismo. El juro que volvería. ¿Vale? El juro que volvería. Esta es una voz media. Él está. El juro que volvería. Él está más arriba. Una voz de cabeza totalmente. Bien proyectada, ¿eh? Y en papá de llanto ya, juro que esperaría. Ay, además es que... En papá de llanto, él juro que volvería. Tiene percusión la voz. Yo que volvería. Creo que tiene algo nasal. Y las lunas pasaron. Ay, hay una voz media. Una voz media. Ahora ya no está en voz de cabeza. Digo, de arriba a abajo totalmente. Pero, además, evidentemente, hay cantantes que hacen toda lo que es toda la frase. Se le nota la transición de una voz de cabeza a una voz media, ¿de acuerdo? Pero él directamente hace frases cortitas sin vibrato. Y sale de una voz de cabeza a una voz media, totalmente. Y siempre estaba en el muelle, esperando. Y un vibrato. Siempre estaba en el muelle, esperando. Esperando. Es, vamos, el rey totalmente de las notas altas. El rey totalmente de la voz de cabeza. Totalmente. O sea, una voz de cabeza en casi toda la canción. Quitando las partes. Es una voz más media, ¿no? Es totalmente voz de cabeza. Muchas tardes se anidaron. Muchas tardes se anidaron. Una voz media. Se anidaron en su pelo. En sus mayos. No hace ninguna floritura. No hace nada en la voz porque no le hace falta. ¿Vale? Es totalmente una voz media. Totalmente. Voz de cabeza totalmente, evidentemente. Una voz de cabeza. O sea, y es que ya os digo. No le hace falta ningún vibrato ni nada. Es una voz con mucho aire. Un poquito nasal, eso sí. Pero con mucho aire. O sea, y no le hace falta vibrato ninguno. Es estupendo. Porque además es un cantante que no le hace falta hacer grandes cosas con la voz. Porque transmite. Transmite totalmente. O sea. El coro ese creo que está súper bien puesto porque no tiene nada que ver el uno con el otro. O sea, ya no estamos hablando de la voz, evidentemente. Porque la voz de la chica es mucho más aguda. ¿De acuerdo? Está haciendo otra nota. Pero es cierto que le da ese toque, la chica le da otro toque. ¿Vale? A esa canción. A la canción. Le da otro toque. Una voz de cabeza otra vez totalmente. Muy bien impostada hacia arriba. Mira, ahí ha hecho un pequeño vocal fry que se le llama. No se puede equivocar. Equivocar. Tenemos la costumbre muchas veces de empezar una frase, de escuchar a un cantante con un vocal fry al principio de la frase. ¿De acuerdo? Pero en esta ocasión Fer lo hace desde... O sea, al terminar esa frase lo hace. O sea, y le queda pues espectacular, claro. Y seguimos sin ningún vibrato totalmente. O sea, una voz limpia, lineal. Pero a la vez sí que es cierto que transmite muchísimo. Y como ya os digo muchas veces, aunque sea una voz lineal, ¿vale? Maná tiene su trayectoria y tiene sus reconocimientos y tiene su historia en el mundo musical totalmente. Aquí Maná, en España, se escucha muchísimo las cosas como son. Este sí que ha sido un grupo que se escucha muchísimo en España. O sea, tú vas por la calle y tú le preguntas a cualquiera, ¿sabes quién es Maná? Y te dicen que sí. Porque aquí en España se ha escuchado muchísimo Maná, evidentemente. Los cangrejos le mordían. Los cangrejos le mordían. Los cangrejos le mordían. Empezó ahí con una voz media. Los cangrejos le mordían. Y ha subido una voz de cabeza. Los cangrejos le mordían. Su ropa, su tristeza y su ilusión. Es que te estalla la cabeza porque dices. A ver, es que no utiliza nada. O sea, no utiliza nada. No utiliza melismas, no utiliza vibratos, no utiliza nada. Le he escuchado un vocal fry. Pero es que no utiliza nada. O sea, la voz. Pero tiene algo que te quedas mirando y te da mucha paz. Y te relaja muchísimo. Esta canción, cuidado, ¿eh? Esta canción. Y un tiempo se escurrió, en un tiempo se escurrió. Una voz media. Y sus ojos se llenaron de amaneceres. Y sus ojos se llenaron de amaneceres. De amaneceres. Es que, ya os digo, o sea, es el rey totalmente de los tonos agudos de cabeza. O sea, totalmente. Otra vez con una vocal, o sea, con una tesitura media, ¿de acuerdo? Mixta, para que me entendáis. Una voz mixta. Media. Y su cuerpo se volvió. Y su cuerpo se volvió. En el huelle. Solá. Su cuerpo se volvió. Solá en el huelle. En una misma frase, ¿eh? Cuidado, en una misma frase. Solá en el olvido. Solá. Solá, solá. Esos coros son muy bonitos. Esos coros son muy bonitos. Ya os digo, no tienen nada que ver con él en la voz. ¿De acuerdo? Pero es que son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Solá con su espíritu. Solá. Solá con su amor el mar. Solá con su amor el mar. Solá con su amor el mar. ¿Vale? Media. Solá con su amor el mar. Media y una voz de cabeza otra vez. Le estoy escuchando y le estoy observando como que te da mucha potencia y luego te la quita. ¿Vale? Es como que te da y luego te la quita. Pero es que le queda precioso, ¿eh? Le queda precioso. Solá. Solá. Y los coros. Solá. 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 Yo creo que incluso, incluso, no lo sé, no estoy segura, pero a lo mejor el... Solá. Creo que lo hace él en vez de los coros. No, no puede ser. A ver, lo voy a ser un poco atrás. A expensas de que me bloqueen el vídeo. Solá. Solá. En el buey de San Blas. No. No. Él hace la voz de abajo. Él hace la voz de abajo. Y luego los coros. Solá. Y él sola. Sí. Él hace la voz de abajo. Y los coros, los de arriba. Su cabello se blanqueó. Su cabello se blanqueó. Voz de cabeza. Su cabello se blanqueó. Es preciosa la letra. Es preciosa, ¿eh? Como ya sabéis, después escucho todas las letras. Os digo una cosa. Esta canción yo la conocía ya. ¿Vale? La conocía de oídas. No porque... O sea, no porque yo la cante ni mucho menos, ¿vale? Pero la conocía. Pero ningún barco a su amor le devolvía. En un barco a su amor le devolvía. Una voz de cabeza. Le devolvía. Una voz de cabeza. Con un poquito nasal. Es un poquito nasal. Y en el pueblo le decían... ¿Os habéis dado cuenta que ni siquiera vocaliza? O sea, no vocaliza. No vocaliza. Literal. No vocaliza nada. Pero, oye, tampoco le hace falta. Porque lo que transmite con la canción, con su voz, no es que no le hace falta vocalizar. No es lo mismo que... En el muelle de San Blas. Se lo hace en el muelle de San Blas. Le desean la loca del muelle de San Blas. Le desean la loca en el muelle de San Blas. Tranquilo. Tal cual. Como si no lo encorriera a nadie. Como si no lo persiguiera a nadie. Está muy cómodo cantando. Está muy cómodo Fer cantando aquí en esta canción. Muy cómodo. Evidentemente tendrá otras canciones que seguro explotará y explotará, vamos, totalmente. Explotará totalmente su voz en cuestión de tecnicismos y demás. Pero aquí, concretamente, es una voz muy lineal. Una voz con mucho uso de una voz de cabeza. Con mucho uso de una voz media. Por ahí le he escuchado un vocal fry. Pero vale. Ya está. En esta canción no tiene nada. No tiene nada más Fer. Una tarde de abril. Una tarde de abril. Una tarde de abril. ¿Vale? Lo captáis, ¿no? Lo vais captando. Empieza con una voz media y luego tira una voz de cabeza. La intentaron trasladar al manicomio. La intentaron trasladar al manicomio. Y lo escucho un poco nasal. Que a lo mejor me estoy equivocando. Me da igual. Yo, bajo mi punto de vista, lo veo como tiene un poquito de nasal. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Porque tenga una voz un poquito nasal. Según en qué trozos. ¿Vale? Pero sí. Lo escucho algo nasal. O sea, es que es todo. O sea, es una voz, ya os digo. O sea, juega con una voz media y una voz de cabeza. Todo el rato. Sin ningún vibrato. Sin nada. Totalmente. Tiene un batería que es la hostia. También os lo digo. El batería es la leche. Y el percusionista que tiene al lado con los bongos, pues también. Evidentemente. Chola. Sola. Sola. Sola en el olvido. Una voz de cabeza otra vez. Sola. Sola con su espíritu. Sola con su espíritu. Una voz de cabeza. Muy bien proyectada. Totalmente. Sola. Sola con su amor el mar. 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 Hace una escala descendente y ascendente. Súper bonita. O sea, muy bonita. Muy bien colocada. Muy bien colocada esa voz. Totalmente. Ya os digo. O sea, es espectacular. Es como si te da potencia y luego te la vuelve a quitar. ¿No? Sola. El valle de San Blas. Sí. Él hace la baja. Él hace la baja. Y la corista. La corista que está ahí hace la alta. Sola. Y el sola. Sola. Yo creo que es una octava por arriba. Sola. Una octava por arriba debe de ser. Una voz de cabeza. Sola en el olvido. Es que es tremendo. Es tremendo. Sola en el olvido. Y ya está. Una voz media otra vez. Sola con su espíritu. Sola con su espíritu. Es tremendo, ¿eh? Fer es tremendo. O sea, sabéis que soy muy sincera, ¿vale? Sabéis que yo en mis reacciones siempre soy muy sincera. Soy muy sincera en las reacciones y os digo tal todo como me sale y no me oculto para nada. Y os digo que aquí en esta canción Fer no usa muchos tecnicismos porque no usa dentro de mis conocimientos lo que puede ser un vibrato, un melisma, tal. Vocal Frye, sí, un raspy boy, no lo he escuchado. Grunge, creo que también le he escuchado por ahí algo. Le he escuchado por ahí algo. Algo nasal también, o sea, tiene un poco de todo en lo que es la técnica vocal, ¿no? Pero lo que es su voz en esta canción es lineal totalmente. No se está forzando nada. Nada se está forzando en la voz. Nada. Sola con su amor el mar. Sola, una voz media con mucho aire. Sola con su amor el mar. Sola con su amor el mar. Sola, sola en el olvido. Sola en el olvido. Sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola es como que estira mucho esa primera vocal, ¿no? Sola. Sola, sola con su amor el mar. Sola con su amor el mar. Preciosa la voz, preciosa la canción, precioso él como canta. O sea... Una voz de cabeza totalmente improvisando, tal cual. Se nota muchísimo que es en directo, evidentemente. Se nota muchísimo porque esa batería, esa guitarra, esa voz, esos coros, es... O sea, todo, todo, todo. O sea, totalmente. ¡Sé! ¡Mira! ¡Sé! Ahí ha hecho... ¡Sé! Una escala descendente. ¡Sé! ¡Sé! ¡Qué bueno! Sigue con esa voz de cabeza totalmente. Es un maestro totalmente de la voz de cabeza, ¿eh? O sea, de las notas agudas literal. O sea, una voz de cabeza totalmente. En toda la canción. Quitando trocitos, pero... O sea, toda la canción la he hecho con una voz extraordinaria aguda. El batería me parece excepcional. Es una cosa... Brutal. Como ya os he dicho, lo conocía porque hemos hecho temas de ellos en las orquestas, evidentemente. Yo no, mis compañeros, ¿vale? Mis compañeros han cantado alguna canción de él. Lo que pasa es que no recuerdo si es esta o es otra. No la recuerdo, ¿vale? A ver, mis compañeros de orquesta siempre han tenido que cantar una canción de maná. Siempre. En las orquestas. O sea, que... A ver, opinión personal mía. En esta canción concretamente, cuidado. Os hablo de esta canción concretamente, ¿vale? Es una voz lineal. Una voz que no cuenta con muchos recursos vocales. Pero sí que es cierto que a él tampoco le hace falta recursos vocales. Porque expresa todo cantando y expresa todo con la voz. O sea, voz entera, voz de cabeza. Voz entera, voz de cabeza. Voz entera, voz de cabeza. Ya lo expresa todo con eso, ¿vale? O sea, él es así. O sea, él es así. Expresa todo con esa dinámica, ¿no? Y con esos tecnicismos. Luego, si le escucha por ahí un pequeño grow, también le escucha por ahí un vocal fry. Pero vamos, en principio es que tampoco tiene Fer en esta canción. Concretamente no tiene una voz que se pueda lucir, ¿vale? Que digas... ¿Vale? O sea, no le hace falta. Evidentemente no le hace falta. Él transmite mucho. O sea, él transmite muchísimo cantando. Ya lo habéis visto. O sea, porque también la traspasa, la interpreta, ¿no? Se la hace llegar al público tal como la canta. O sea, que... Para mí, Maná, no es un grupo que escuche todos los días, ¿de acuerdo? Así como pueden ser otros grupos, otros cantantes, solistas y demás. Pero sí que tiene canciones muy buenas. O sea, tiene canciones muy buenas, Maná. Literal. Porque yo los conozco. Ya os digo. Yo los conozco por las orquestas, ¿no? Así que nada, chicos. Muchas gracias por haber estado en la reacción conmigo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Espero que sepáis ahora lo que es una voz media y una voz de cabeza. Espero que sepáis lo que es un vocal fry. Y espero que os haya ayudado a solventar alguna duda que podáis tener. Si tenéis alguna duda más, dejádmela aquí abajo en comentarios, ¿vale? Y no pasa nada. Y yo la resuelvo dentro de lo que yo sé, ¿de acuerdo? Recordad mis redes sociales aquí abajito. Suscribiros al canal, por favor. Porque sin vuestra ayuda este canal no seguiría adelante, ¿de acuerdo? Y como no, daros las gracias. Las gracias infinitas por estar siempre ahí conmigo de la mano. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!